las fábricas chinas se lanzan a la conquista de méxico es la inversión directa del gigante asiático en méxico también se ha disparado en los últimos años washington ha pedido a méxico que se una a su guerra comercial contra china algo que el presidente mexicano lópez obrador descarta completamente china quiere conquistar méxico pero ojo en el sentido comercial que es justo me habías dado por verdad pero bueno otro conflicto imposible ya no caben más conflictos es comercial del mes vamos a ver de qué alianzas trata esta historia sabes que si quieres puedes unirte a la familia más sinachera de todo internet que es completamente gratuito déjanos un like y si quieres apoyarnos haciéndote miembro del canal se agradece muchísimo vamos a quitarnos la intriga y ver de qué va este vídeo adelante adelante las fábricas chinas se lanzan a la conquista de méxico mientras que el comercio global da señales de debilidad el envío de bienes de china a méxico ha aumentado hasta convertirse en una de las rutas comerciales de mayor crecimiento además la inversión directa del gigante asiático en méxico también se ha disparado en los últimos años situando al país en el tercer destino mundial preferido por pekín para sus inversiones cuáles son las que inviertan que inviertan que inviertan con la fábrica del mundo y sobre todo lo permitirá estados unidos ya está allí ahí el vecino del norte china es la segunda mayor economía del planeta un gigante industrial que fabrica el 30 por ciento de toda la producción manufacturera del mundo sin embargo las malas relaciones comerciales actuales con eeuu o europa han llevado al gigante asiático a reacomodar su producción fuera de su territorio para evitar aranceles a sus productos y aquí es donde méxico juega un papel clave bueno méxico tiene una posición estratégica no sea méxico es un dante con el mayor mercado del mundo y además méxico tiene firmados 14 tratados de libre comercio con cerca de 50 países entonces esas dos razones hacen que méxico se convierta en una en un país estratégico por una geoeconomía en este caso comercial que lo coloca en el lugar adecuado en el momento adecuado sobre todo el lugar adecuado llevar un contenedor desde méxico a nueva york duró unos cinco días mientras que desde hong kong tarda hasta 40 días además méxico y eeuu comparten una frontera de 3.169 kilómetros y en el tiempo que dura este vídeo 13 millones de dólares de productos comerciales cruzar esta frontera en un sentido u otro es decir un intercambio comercial de unos 1500 millones de dólares cada día cada día que no ha dejado de hacer en los últimos años desde la firma del tratado de libre comercio de américa del norte y este tratado hoy rebautizado como temec es una de las principales causas del desembarco chino en méxico tiene que ver con el tema de estar dentro de un acuerdo comercial que permite de alguna forma el hecho de poder tener acceso obviamente bajo ciertas condiciones a hoy por hoy el mercado que sigue siendo el más importante en el mundo que es eeuu y que pues esta alta demanda hace que se inserten este tipo de capitales dentro de mí desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio de las américas en 1994 las exportaciones mexicanas han pasado de suponer el 12 por ciento de su pib al 40 por ciento el comercio con su vecino del norte no ha dejado de crecer en los últimos 30 años a un ritmo de media del 8 por ciento anual durante el 2022 este crecimiento incluso llegó al 20 por ciento esto ha convertido a méxico como el principal país en de origen de importaciones a eeuu desde el año pasado destronando a china por primera vez en 16 años así que conforme aumentan las dificultades para que las empresas chinas accedan al mercado estadounidense éstas intentan utilizar a méxico como puerta trasera y no son las únicas en usar este trampolín la palabra trampolín suena un poco este eje no sé como en inadecuada porque méxico ha estado haciendo un puente no para china lo ha estado haciendo para la unión europea lo ha estado haciendo para américa latina desde que se firmó el telecán en 92 se suma a esta inercia de esta oportunidad se tiene por el puente del tratado el caso de china por razones de la protección política o sea porque no lo había hecho antes china porque no lo necesitaba la china tenía un canal directo con eeuu entonces si la pregunta es china ahora se incorpora esta fuente de inversiones globales que ven a méxico como un canal de llegada a eeuu si los datos hablan por sí solos según las cifras oficiales de la secretaría de economía mexicana la inversión extranjera directa en china en méxico ha subido de prácticamente cero a principios de siglo a 600 millones de dólares en 2022 aunque muchos expertos estiman que las cifras reales son hasta 10 veces mayor acaso existe un subregistro de la inversión china en méxico para no enfadar a la casa blanca el neteo de las inversiones chinas es que vaya vecino les ha tocado diferentes a los que tiene en europa y a los que tiene en américa latina y los que tiene incluso en eeuu o sea siempre el neteo de las inversiones chinas tiene una contabilidad con características especiales que incluso en términos de importaciones exportaciones nunca coinciden con las cifras de los países con los que china tiene negocio eeuu monitorea muy de cerca estas cifras y esta avalancha de inversiones chinas en méxico la casa blanca no oculta su malestar y amenaza a méxico con romper el temec legisladores y funcionarios estadounidenses se han quejado de que china está utilizando a méxico como puerta trasera para colocar sus productos sin aranceles en el mercado estadounidense washington ha pedido a méxico que se una a su guerra comercial contra china algo que el presidente mexicano lópez obrador descarta completamente es que al final eso es un problema de eeuu porque méxico tiene que acarrear y pues porque está en conflicto con china claro le cobra a eeuu muchos aranceles y si pasa por méxico que por otra parte a méxico no le viene mal que que vayan en las áreas allí claro eso es conocer a la obra claro y conocer el mercado mexicano y ver cómo funciona para un país como china es querer invertir en méxico entonces yo creo que cada país tiene también que mirar por su propio beneficio y no por beneficiarte a ti voy a ser yo el perjudicado entonces yo entiendo la parte de méxico también entiendo a la parte de las empresas en las que buscan un suelo más barato para tener su localidad digamos que el mercado de china con eeuu no está fluido claro lo que es nuevo es la molestia porque la matriz del telecán y ahora del temec de este tratado de américa del norte siempre ha contado con la participación de china lo que sucede es que antes había una aceptación un interés de las industrias norteamericanas de integrar sus productos por razones de costos con bienes intermedios de claridad de asia principalmente de china en una cifra rápida podríamos decir que el componente de del telecán del tratado de comercio américa del norte está compuesto por un 40 por ciento de intermedios norteamericanos por un 40 por ciento de asiáticos principalmente chinos y por un 20 por ciento de contenido mexicano entonces la novedad no es tal o sea los bienes intermedios chinos siempre han sido un porcentaje muy alto de la exportación de bienes terminados hacia eeuu pero eeuu sigue presionando a méxico y poniendo trabas a la entrada de productos chinos a su mercado en la última renegociación del temec uno de los asuntos claves fue el incremento del llamado contenido regional que es esto del contenido regional de alguna manera pues parte de toda esta dinámica de regionalización que ha tenido el temec y obviamente en el momento en el que se negocia que es con la administración de trump y hoy en día pues bueno con la administración de biden se da esta cuestión en la cual se pide que los productos que se manufacturan tienen que cumplir con un porcentaje hoy en día muchísimo mayor no que este pues es arriba del 60 por ciento y que en este contenido regional de alguna forma digo explicado en algún momento por uno de los negociadores de por parte de méxico me comentaba que incluye también las horas hombre es decir no solamente es la materia o de dónde viene el producto sino también cuenta muchísimo en donde se manufactura o donde se termina este producto para poderlo insertar dentro de los países de la zona tener así pues para china es mucho más fácil exportar sus productos a eeuu si estos se fabrican mayoritariamente en méxico y por si se le ha pasado por la cabeza méxico tiene las manos atadas para firmar un tratado de libre comercio con china tal y como tienen chile costa rica perú ecuador y más recientemente nicaragua quedaría expulsado del temec directamente es como una cláusula que había incluso un candidato presidencial en méxico que promovía el hecho de que se tuviera un trato de libre comercio con 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 china sin embargo es curioso porque dentro de la propia normativa del temec hay que este recordar que existe esta cláusula en la cual está firmado en el cual este ni a canadá ni a estados unidos y por ende a méxico se les permite firmar acuerdos de libre comercio con economías que no cumplan ciertos requisitos principalmente estas dinámicas pues más pro occidentales en las cuales pues prácticamente quienes hay dos países que recaen no en estas características que es el caso de rusia y es el caso de china pero ni estas trabas impiden nuevos desembarcos de inversiones chinas en méxico hoy el norte de méxico es un hervidero de fábricas que trabajan 24 horas al día para colmar las necesidades del mercado estadounidense en lugares como monterrey la capital del estado norteño de nuevo león los parques industriales están completamente llenos y la demanda china de suelo industrial no es frontera o sea un fenómeno nuevo la inversión de manufactura china en méxico es de los últimos grandes actores en llegar y lo que se ve de cómo están llegando estas inversiones es sobre todo en el sector automotriz sí y también un poco en el sector de autopartes ya el año pasado méxico experimentó una cifra de aproximadamente cerca de el 15 por ciento de venta de carros chinos en méxico cosa que esto no pasaba en méxico y la inversión en manufactura y en industria en nuevas plantas industriales también está registrando cifras aproximadamente de este de este 15 por ciento en un en un desenvolvimiento china lo que tenía es que mandaba bienes intermedios y para poderlos hacer llegar a incorporarlos a productos finales hoy lo que está pasando es que en el marco de esta nueva inercia china está invirtiendo en plantas como el reciente anuncio de bit el mayor fabricante chino y del mundo de autos eléctricos que planea abrir una nueva planta de producción en méxico y establecer así un centro de exportación hacia el resto de américa del norte y es que méxico por su proximidad estados unidos y por estar dentro del temec posee un atractivo extra que es fundamental para el sector de los autos eléctricos el litio mira claro por eso vimos que tesla también de la cabeza y méxico para la acción en monterrey claro pensábamos que sólo era un punto estratégico al lado de eeuu pero claro es que este mineral es el oro ahora mismo la sobre todo para esas baterías eléctricas el hecho de poder tener acceso a una materia prima prima como el litio en uno de los sectores chinos que más está creciendo que es el tema insisto de los coches eléctricos y en donde considero que bit juega un punto muy importante y por eso no es una casualidad del anuncio que hoy se hace tiene que ver muchísimo también con la parte organizacional de bit no donde a diferencia de tesla diferencia de algunas otras marcas de coches o vehículos eléctricos algo que cuida muchísimo bit para ser competitivo es asegurar de manera vertical el tema del suministro es decir que ellos controlen desde el tema de la exploración y la excavación de de minas en todo lo que son los recursos naturales en este caso específicamente litio el desarrollo de baterías de litio y obviamente el tema final de de manufactura de los coches y el producto este terminado para poder acceder al mercado creo que aquí es este aspecto este pues se vuelve sumamente atractivo para 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 china y es que aunque méxico no forme parte del llamado triángulo del litio si está dentro de los 10 mayores productores y lo más importante posee el mayor yacimiento de este mineral de todo el mundo en el estado de sonora de acuerdo con el ranking de mining technology la mina de vaca de huachic cuenta con unos 245 millones de toneladas de litio y bueno de dónde es la empresa que ganó la concesión para extraer el litio en sonora en efecto de china pues ya lo ven nadie duda que méxico juega un papel importantísimo en la manufactura mundial el desembarco de las empresas chinas en méxico ya es una realidad que va en aumento la pregunta es hasta cuándo lo permitirá eeuu qué piensan ustedes dejen sus comentarios yo creo que síntoma de que un país está en buena sintonía y está creciendo es que las empresas te elijan y para hacer dar bases y poner sus empresas y hacer desde cero un producto ya no sólo terminarlo sino que se haga allí desde de cero una total totalmente o sea que en parte méxico tiene que mirar por su bienestar y esto hace crecer la economía no y cuando por supuesto si tienes trabajo no te mudas no si tienes un buen sueldo no te vas no buscas otro sitio entonces es como el desarrollo de un país viene por por el trabajo no las personas necesitamos tener un sueldo y eso te lo dan las empresas y un trabajo estabilidad entonces igual ahí está ese tira y afloja con eeuu ya totalmente pero si está hecho en méxico es mucho más fácil que se vende a eeuu es que tiene que mirar sus pros antes que los contra de eeuu yo creo que un país primero tiene que mirar por él mismo y luego tener el mayor consumidor del mundo de vecino es la leche porque la sociedad estadounidense es una de las que más gasta del mundo la que más consume productos entonces estar aquí la fábrica y sólo tener que pasar frontera terrestre los costes son mucho más baratos entonces yo creo que que china esté a favor de que se construyan cosas chinas en méxico es lo normal yo creo no sé yo creo que también yo creo que también de eeuu además tiene que tener que tiene que vender de todo tiene que comprar a china quiera o no o no quiera eso es de esto va el comercio no de que nunca eres autosuficiente que tienes que contar con otros países para salir adelante y subsistir me ha gustado este vídeo la verdad sí está bien nada más desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo adiós familia adiós papirrines sin haceros sin haceros chau 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 chau